Por fin tenemos The Ballad of Durham, el nuevo trabajo de estudio de uno de los pilares del pop británico de los últimos 30 años, Blur. La banda de Damon Albarn y compañía sorprendían hace algunos meses con la publicación de The Narcissist y el anuncio de este nuevo trabajo. Un inesperado regreso teniendo en cuenta que hacía ya 8 años del último trabajo del cuarteto británico y que el propio Damon Albarn ya había publicado disco a través de su proyecto paralelo, Gorilas, que ya analizamos en el canal. Pero ¿dónde situar este nuevo trabajo de Blur? ¿Y hacia dónde se encamina este mito del pop británico de los 90? Para responder a todas estas preguntas debemos echar la pista atrás. La historia de la icónica banda británica Blur se remonta a la ciudad de Londres a finales de los años 80. Fue aquí, en 1988, donde se fundó la banda que eventualmente se convertiría en una de las figuras más influyentes de la escena musical de los años 90 y 2000. La formación original de Blur constaba de cuatro miembros talentosos, Damon Albarn como vocalista y teclista, Graham Coxon a la guitarra y a los coros, Alex James como bajista y Dave Roundtree en la batería. Estos jóvenes músicos compartieron una profunda pasión por la música y estaban ansiosos por expresar sus ideas artísticas en un mundo musical en constante evolución. Blur surge en un momento en el que el foco de atención no estaba en la escena londinense. Desde la aparición de Joy Division a finales de los 70, la ciudad de Manchester no paraba de lanzar grupos y movimientos que rápidamente conectaban con la siguiente generación de fans. A Joy Division le siguieron los Smiths. A los Smiths le siguió un movimiento Manchester, con bandas como The Stone Roses o los Happy Mondays, con su edición de rock descargado y plagado de influencias de la música de baile. El sonido Manchester, junto con el movimiento Shoegaze, serían el punto de partida de unos Blur dispuestos a retornar a la capital británica el foco de atención de la escena musical. La gran oportunidad llegaría en 1990, cuando Blur firmó su primer contrato discográfico con Food Records, una subsidiaria de EMI. Este hito marcó el inicio oficial de su ascenso en la industria musical. Su álbum debut, Leisure, lanzado en 1991, presentaba una mezcla única de estilos y fue bien recibida por la crítica. Aunque en retrospectiva, la banda admitió que sintieron que no habían logrado transmitir completamente su visión artística en ese momento. A pesar de los titubeos iniciales, Blur ya estaba en camino y sus experiencias tempranas allanaron el camino para el éxito posterior. Con su segundo álbum, Modern Life is Rubish, de 1993, comenzaron a definir su sonido característico y a establecerse como una de las principales fuerzas de lo que luego sería el Britpop. A mediados de los 90, Blur comenzó a experimentar una transformación musical y a sumergirse de lleno en el floreciente movimiento del Britpop. Durante este periodo, la banda no solo consolidó su estatus como uno de los pilares del género, sino que también se vio envuelta en una icónica rivalidad con otra banda emblemática, Oasis. En 1994, Blur lanzó su tercer álbum de estudio, Park Life, un disco que se convertiría en un icono del Britpop. Este álbum, cargado de narrativas satíricas y reflexiones sobre la cultura británica, fusionaba elementos de pop, rock y dance en una amalgama musical irresistible. Canciones como Girls and Boys, Park Life y End of a Century se convirtieron en himnos generacionales y llevaron a Blur a la cima de las listas de éxitos. La rivalidad entre Blur y Oasis surgió principalmente en 1995, cuando ambas bandas lanzaron sus sencillos principales el mismo día. Blur presentaba Country House, mientras que Oasis lanzó Roll With It. Esta coincidencia coincide con una intensa competencia mediática y musical, alimentada por la prensa británica y amplificada por los fans. La contienda se convirtió en un símbolo de la rivalidad entre Londres y Manchester, así como de las tensiones entre diferentes estilos dentro del propio Britpop. Su álbum de Great Escape, aunque inicialmente bien recibido, no alcanzaría el mismo nivel de aclamación que Park Life, a pesar de contener magníficos temas como The Universal o Stereotypes, lo cual agrandó la sensación de derrota ante unos plétóricos oasis. El año 1997 marcaría un punto de inflexión en la carrera de Blur con el lanzamiento de su álbum homónimo, que evidenciaba un cambio significativo en el sonido de la banda. Ese disco mostraba un mayor acercamiento al rock alternativo y al indie americano, con canciones como Beetleband y Son Chu, que anunciaban un nuevo rumbo, y el álbum continuaba esta exploración. Para muchos, el disco Blur simbolizaba el fin del Britpop. La marcha de Graham Coxon, guitarrista principal de Blur en 2002, marcaría otro hito importante en la historia de la banda. Coxon dejó el grupo debido a diferencias creativas y personales, y Blur lanzó su álbum Thin Tank ese mismo año sin él. Este disco presentaba un sonido aún más experimental, con influencias del rock alternativo y la música electrónica. A pesar de la ausencia de Coxon, el álbum fue bien recibido por la crítica y los fans. En los años siguientes, los miembros de Blur se involucraron en proyectos en solitario. Damon Albarn en particular se convirtió en una figura prolífica en la música, creando la banda virtual Gorillaz, y colaborando en varios proyectos con músicos de todo el mundo. Su trabajo en Gorillaz, así como en otros proyectos, le permitió explorar una gama aún más amplia de géneros musicales, desde el hip-hop hasta la world music. En 2008, Blur se reunió nuevamente para una serie de conciertos y festivales, incluido un espectáculo icónico en el parque Hyde Park de Londres. Esta reunión marcaría el regreso de Graham Coxon a la banda, y un momento emocionante para los fans. Blur continuó realizando conciertos en vivo, discos esporádicos que han mantenido viva la llama del grupo. Toca hacer un repaso a la discografía de Blur. Empezamos por su álbum Leisure de 1991. El álbum debut de Blur presenta un sonido influenciado por el suitcase, y un cierto sonido Manchester tardío. Con canciones como She's So High y There's No Other Way, la banda mostraba un enfoque en melodías pegajosas y ritmos bailables. Aunque las letras no siguen un tema específico, las canciones suelen tratar sobre relaciones y experiencias juveniles. Mother Life is Ravished en 1993 abandona en gran medida su sonido anterior y adopta un enfoque más influenciado por lo que luego se llamaría Britpop y la cultura británica. El álbum resalta la vida urbana y la nostalgia por la cultura inglesa, con canciones como For Tomorrow y Sunday Sunday. Las letras también se volvieron más observacionales, explorando temas sociales y de identidad. Park Life de 1994. Este álbum es el punto culminante del Britpop y uno de los más icónicos de Blur. Caracterizado por su estilo pop y sus letras narrativas, Park Life captura la vida cotidiana en el Reino Unido con un toque satírico. Canciones como Girls and Boys y Park Life se convirtieron en himnos de la época y reflejan el enfoque sarcástico de la banda en la cultura popular y los medios. The Great Escape de 1995 sigue la línea de Park Life. Este álbum continúa explorando la cultura británica, pero de manera más sombría. Musicalmente mantiene el estilo pop, pero con una producción más pulida. Las letras abordan temas como la alienación, el consumismo y la búsqueda de significado en la sociedad moderna. Blur de 1997 marcaría un cambio significativo en el sonido de la banda, alejándose del Britpop hacia influencias más experimentales e indie. Canciones como Beetlebum y Song Choo representan esta transformación. Las letras también se volvieron introspectivas, provocando temas personales y emocionales. Thirteen de 1999 con un enfoque más experimental y una exploración de la música electrónica. Thirteen muestra a Blur en su fase más madura. El álbum aborda temas de ruptura, dolor y transformación emocional, lo que se refleja en canciones como Tender y Kofi and TV. Think Tank de 2003 marcado por la ausencia del guitarrista Graham Coxon continúa con la experimentación musical, fusionando elementos de rock, electrónica y world music. El álbum refleja una influencia más global. Las letras exploran temas como la alienación, la política y la tecnología. The Magic Whip de 2015 Después de un largo receso, Blur regresaba con un álbum que fusionaba su legado con sonidos contemporáneos. Inspirado por sesiones de grabación en Hong Kong, el álbum combina elementos de indie rock, electrónica y pop alternativo para crear una atmósfera introspectiva y melódica. Las letras exploran la desconexión moderna y la nostalgia, mientras canciones como Lonesome Street y Go Out infunden optimismo, un regreso triunfal que mostraba la evolución de Blur y su habilidad para mantener una influencia duradera. Y por fin llegamos a The Ballad of Darren de 2023. Ocho años después, Blur regresa con un dignísimo noveno álbum de estudio que emocionará a los fans clásicos de la banda. Dejando en un segundo lugar la experimentación de anteriores trabajos, Blur apuesta por la sencillez, por las canciones, en un disco repleto de temas pegadizos que recuerdan en ocasiones a los tiempos de Leisure, Mother Life is Rubbish, Park Life y The Great Escape. The Ballad of Darren cuenta con un total de 12 canciones. Empezamos con la melancólica The Ballad, Seguimos con St. Charles Square, que nos retrotrae a la genial de Chambles Men de tiempos pasados. Nos sumergimos en la deliciosa Barbaric, uno de los temas más pegadizos y frescos del disco. La majestuosidad de Universal recorre por momentos rushing strings. Regresa la melancolía en The Ever Great Fort Leonard, rodeada de arreglos orquestrales. Tiempo para The Narcissist, esa deliciosa pieza de museo que ya se ha convertido en un nuevo himno para los fans de Blur. Homenaje a los que se fueron en Goodbye Albert. Nadegamos hacia una isla lejana en Faraway Island. Vientos y delicados punteos de guitarra nos envuelven en Avalon. Tiempo de reflexión en The Hikes, acompañada de coros marcas de la casa. Continuamos con la divertida y britpopera The Robbie, para terminar a lo grande con The Swan, tema que cierra brillantemente el disco. En resumen, The Ballad of Darren parece un homenaje, un homenaje a tiempos pasados, a los que se fueron pero siempre están, a los que nunca se fueron, a su gente, a sus fans, y a sí mismos, en tan sorpresivo como esperanzador regreso de uno de los pilares fundamentales del pop británico de los últimos 30 años. Sin duda una de las mejores noticias musicales de este año, que junto con el espléndido disco de Gorillaz, hacen que Damon Albans se convierta por derecho propio en uno de los grandes protagonistas de este 2023. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás, y échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts, y nos vemos en el siguiente vídeo.